Vamos a continuar repasando la información, tal como le decíamos al comienzo del programa, desde el Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba se ha confirmado que serán denunciados aquellos profesionales que no promuevan la vacunación contra el coronavirus en este marco de la campaña de la vacunación COVID. Y por esto lo vamos a saludar a Andrés de León, quien es precisamente el presidente del Consejo de Médicos de Córdoba. Muy buenos días, doctor Jory Flavio, les saludamos desde Córdoba Noticias. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, muchas gracias por acompañarnos. La consulta en este caso tiene que ver por esta medida que han tomado desde el Consejo. ¿Se pudo identificar concretamente a una importante cantidad de profesionales que no incentivan la vacunación para que hayan tomado esta medida? No, no, en realidad, gracias por suerte, la cantidad de gente que incentiva no vacunarse en realidad es mínima. Pero, como tiene mucha interacción en las redes sociales y utilizando su prestigio de médico o su condición de médico, más la utilización también del título que le da y la matrícula que tiene, etc., están haciendo una acción que va contra la salud de la población. Bueno, no hay ninguna evidencia que muestre que no es vacunarse tenga algún beneficio. Entonces, y hay muchísima evidencia que si no nos vacunamos esta pandemia no la vamos a poder controlar, no sé, en ningún momento porque el virus va a seguir mutando, vamos a seguir teniendo cepas nuevas, etc. Entonces, es primordial la vacunación. Entonces, si hay un médico que hace esto, que es igual que si fuera una mala praxis, de indicar que no hay que vacunarse, ese médico tendrá que ser denunciado ante el tribunal de ética y que le corresponden las acciones que le dejan corresponder. Claro. Doctor, o sea, básicamente ustedes no necesariamente le piden a los médicos que tengan un rol activo positivo, sino que no vayan en contra, básicamente. Claro. Los médicos naturalmente van a tener un rol activo en sus consultorios, en su ámbito de ejercicio, porque eso naturalmente lo hacemos. Nosotros le damos las indicaciones a los pacientes de las cosas que deben realizarse, cada uno en su especialidad. Las organizaciones médicas, por otro lado, hacemos una defensa colectiva de lo que hay que hacer, que es vacunarse, así como el Consejo de Médicos va a propiciar, y ya lo hicieron en el 2019, una campaña para que todo el mundo se vacune. Bueno, las organizaciones científicas harán lo propio, el Ministerio de Salud hará lo propio, a nivel nacional harán lo propio, cada intendencia hará su trabajo, y de esa forma se va a difundir la necesidad de vacunar. No es que los médicos tengan que salir a hacer una campaña publicitaria. Es más, si no se quieren vacunar, que no se vacunen. Entienden su derecho, porque esto es voluntario. Pero el que no se vacune deberá quedarse en su casa para no exponernos a nosotros a la aparición de una nueva cepa o a la aparición de un brote que nos vuelva a confinar a todo el mundo. Entonces, es mejor que todo el mundo que está vacunado podamos circular libremente, hacer uso de nuestras libertades, poder ir a espectáculos públicos, a paseos públicos, restaurantes, etc., y que los que no estén vacunados se queden en su casa. Bueno, sin lugar a dudas, es una medida interesante en este contexto. Si bien ya se ha confirmado que en principio, en el corto plazo, no se va a hacer obligatoria la vacuna, es importante también contar con algún tipo de medida para lograr la inmunidad de rebaño lo más pronto posible. Pero, doctor, le quería consultar por otro de los temas que se dio a conocer en las últimas horas. Tiene que ver con la situación de la aparición de un nuevo médico trucho. ¿Qué pasa en este contexto? Porque pareciera bastante sencillo que cualquier persona va a robar una matrícula y empieza con el ejercicio de la profesión. No, en realidad, si los lugares donde contactan, digamos, y contratan luego a profesionales, le exigieran lo que deben exigir, decirle que nada más que contratar su condición de médico y su condición de matriculado ante el Consejo de Médicos, sería facilísimo. Eso es porque desde distintas municipalidades o localidades o donde sea, no se toman el trabajo de hacer la verificación, que es muy, muy simple, muy rápida, no tiene ningún costo, no es engorrosa. Así que si no hacen esas verificaciones, es porque, bueno, se salvean un paso que es de suma importancia y de vital, digamos, magnitud, que tiene que ver con corroborar que los médicos que contratan las instituciones tengan médicos. Claro. Ahora, doctor, particularmente por la pandemia, ¿ha crecido este interés de los impostores a ser médicos? ¿O en realidad antes de la pandemia también ya se daba este fenómeno y solo se conoce porque obviamente todas las miradas se posan sobre la medicina hoy? Yo creo que esta última apreciación suya es la más correcta. Hoy se ve que hay, digamos, algunos médicos que toman estado público, pero siempre lo hemos tenido. Hay muchos que utilizan esto para hacer plata, por ejemplo, para hacer, bueno, no es que se vayan a hacer rico, ni mucho menos, pero sí tienen como una actividad, es decir, hago certificados, hago certificados de escolaridad, o para el club, etcétera, y hacen de una forma, sin ser médicos, sin examinar a los niños, y bueno, eso puede tener un daño muy serio, ¿no? Porque imagínese que un niño con una cardiopatía usted lo manda a hacer un deporte y le da una muerte súbita haciendo una práctica deportiva. Es de una magnitud muy grande. Entonces hay que tomarlo con seriedad. Hay gente que no tiene responsabilidad y cree que esto es una forma fácil de estafa, así como hay miles de otras estafas, bueno, y lo hacen. Pero sí, nosotros tenemos todos los años, tenemos denuncias, no en gran magnitud, pero tres, cuatro por año, tenemos habitualmente. Bueno, sin lugar a dudas, esto habla de una gravedad y de una necesidad estricta de que se desarrollen los controles pertinentes para que precisamente los impostores no terminen haciéndose de las usas. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, así escuchamos. Gracias.